Bueno, sé que hay mucha broma con esto, pero hoy sí que vamos a hacer Alfa Romeo en 10 minutos Yo creo que hoy sí da, ¿vale? No hay mucho que hablar de esta gente Y voy a intentar que hoy sí lleguemos a los 10 minutos Bueno, llegar, llegamos de sobra El problema es pasarnos, ¿vale? El problema no es decir Uy, he hecho 7 minutos a ver qué añado No, el problema es que siempre me paso Y no quiero, quiero que al menos algún vídeo tenga 10 minutos Y el de Alfa Romeo es probablemente el más fácil En el que más fácil tengo que conseguir este objetivo ¿Por qué? Porque no hay mucho de lo que hablar de Alfa Romeo, ¿vale? ¿Os acordáis del Alfa Romeo de 2018? Es Alfa Romeo Sauber Que nos ilusionó un poquito a todos, ¿no? Que decíamos, uy, qué bien está esta gente, ¿no? Qué rápido van, madre mía, este proyecto Alfa Romeo Sauber Verás el año que viene cuando solo sea Alfa Romeo Vale, de aquel proyecto solo quedan los colores del coche Ya está, ¿vale? Los colores del coche Frederic va a ser y ya está Porque ni siquiera queda lo de Sauber, ¿no? Aunque es el que gestiona, ¿vale? Si alguien está despistado Sauber sigue gestionando el equipo Alfa Romeo, ¿vale? Alfa Romeo solo pone las pegatinas y el nombre Pero vaya, que de aquel proyecto tan ilusionante De... ¿Cómo quedaron ese año en constructores? ¿Quinto o sexto? No me acuerdo Lo hicieron bastante bien Ya no queda nada Queda un equipo que se ha limitado a competir en la zona baja Y ahí sí destacar, ¿vale? Que no está mal, en la vida no está mal Saber elegir tus rivales, ¿no? O sea, a lo mejor Alfa Romeo no podía competir Contra... Contra Williams se ha podido Contra McLaren Contra... Racing Point y tal Y ha dicho, oye Si nos vamos más atrás A Haise y Williams lo reventamos Y lo han hecho, ¿vale? Lo han hecho Con ocho puntos en el campeonato mundial Que claro, comparado con los 3 de Haas Y con los 0 de Williams Pues es como el... El Mercedes de la zona baja Otra cosa es que tener un piloto Como Kimi Raikkonen En un equipo así A mí por lo menos me duela, ¿no? Pero bueno Es lo que hay Esta temporada con Alfa Romeo Tiene que haber equipos de... Que rellenen la parrilla Y por desgracia Alfa Romeo ha tomado un poco este papel Yo... Yo pensaba que iba a ser otra historia ¿Vale? Y esto ya no hablo solo de la temporada 2020 Hablo en general Pensaba que la historia de Alfa Romeo En... En Fórmula 1 Va a ser distinta Que iba a tener otro tipo de aspiraciones Pero ha quedado claro que no ¿Vale? Se ha visto lastrado Igual que... Igual que Haas por el motor Ferrari Pero vaya Que el año pasado ya estuvieron mal Y el motor Ferrari era bueno O sea que... Estuvieron algo... Algo menos mal Evidentemente Pero no fue tampoco un año En el que ilusionarse con... Con el proyecto italiano Pero bueno Hay que hablar de la temporada Como tal Pues oye En esa zona baja muy bien Ha habido carreras puntuales En las que han estado Un poquito más cerca De la zona media Pero nunca han llegado Ni a acercarse de verdad Hubo una época En la que competían un poco Con Ferrari En un par de carreras o tres Pero era porque Ferrari Directamente se puso a competir Con el Prema Yo creo Porque otra cosa No me explico Con el rendimiento Que tuvieron a mitad de temporada Ya os acordáis todos Y ya llegará A los 10 minutos de Ferrari Que eso... Eso van a ser complicados Eso no van a ser 10 minutos Pero bueno El caso Que no me ha decepcionado Alfa Romeo este año Porque ya me decepcionó El año pasado El año pasado Si esperaba más de ellos Viendo la temporada 2018 De la que hablaba al principio Este año Ya esperaba que fueran a hacer Algo parecido al anterior Y más con lo del motor Pues era imposible Esperar mucho más de Alfa Romeo Y si a mí me preguntas Qué posición van a quedar El año que viene Que ya llegará ese vídeo Al canal Te diría que repiten La octava posición Es que me parece como Como su sitio Vale, no les veo Ni que por mucho Que mejor el motor Ferrari Puedan llegar al resto De zona medio Ni creo que tampoco Hass y Williams Les puedan superar Vale, así que Poca, poca ilusión Tengo con el equipo Alfa Romeo Y es una lástima Porque ahora hablando De los pilotos Pues yo aquí en mi Raikkonen Siempre quiero verle más arriba Y sé que si tuviera más máquinas Seguramente estaría más arriba Aunque a mí Este año Ya lo visteis en el vídeo De decepciones Me ha decepcionado un poco Vale, hablamos del piloto finlandés Empezamos por él Cuatro puntitos En la temporada Vale, se han repartido Los puntos entre los dos pilotos Cuatro cada uno En el caso de Kimi Raikkonen Lo ha conseguido En dos carreras Con dos novenos puestos Y en el caso de Giovinazzi Del que luego hablaremos Son en tres carreras Con dos décimos Y un noveno Vale, al fin y al cabo Da un poco igual Que da por delante Kimi Raikkonen En el mundial Por el tema de que son Dos mejores posiciones Que su rival Pero vaya Absolutamente anecdótico Vale, esto porque Si eres Kimi Raikkonen Y tu compañero es Antonio Giovinazzi Yo espero más Vale, yo espero Que de los ocho puntos Que consigue el equipo Seis sean tuyos No cuatro, vale Que no digo que es un desastre De temporada de Kimi Raikkonen Pero es que es Kimi Raikkonen Yo siempre espero más de él Y sé que muchos En el vídeo de la recepción Eso se enfadaste Pero Fonsi ha hecho buena temporada Si es que una cosa No quita a la otra Yo no digo que haya hecho Mala temporada Digo que en comparación Con Giovinazzi A mí Me ha dejado un poco frío Y es evidente Que no vamos a volver a ver Al mejor Kimi Raikkonen Y este año Aunque nos ha dejado Destellos de su grandeza De lo que ha hecho Kimi Raikkonen En la leyenda Que salía de hoy Como por ejemplo La salida de Portugal Me equivoqué el otro día Y me voy a volver a equivocar otra vez Creo que fue en Portugal Donde de repente En la vuelta Sí, fue en Portugal En la vuelta uno De repente apareció Sexto, séptimo Por ahí Que decías Pero bueno Este muchacho Una salida espectacular Lo que pasa es que allí Como también hizo la salida Buena Sainz Fueron dos salidas tremendas Las dos mejores salidas del año Se dieron probablemente En esa carrera Por estos dos pilotos Ha tenido detalles De grandeza De lo que es Kimi Raikkonen De lo que ha sido Y de lo que seguirá siendo Hasta que se aburre Y se retire Porque Kimi Raikkonen Tiene en su mano Retirarse cuando quiera Es decir Kimi Raikkonen No solamente es piloto De Alfa Romeo Sino que es accionista Del equipo Alfa Romeo Así que Más o menos Cuando él vea Que ya se aburre O que no da la talla Se retirará Y es un obstáculo Para nuevos pilotos Y tal Si Pero yo quiero ver Pilotos buenos No tengo necesidad De ver pilotos jóvenes Yo quiero ver pilotos buenos Y un Kimi Raikkonen Al 80% O 70% De lo que fue Sigue siendo mejor Que muchas nuevas opciones Que puedan subir A la Fórmula 1 Es mi forma De ver este espectáculo Pero vaya Hablando de su temporada Poco más Que pudiera hacer con este coche Evidentemente Ha sabido gestionar bien Las carreras Mucha experiencia No ha tenido apenas Fallos Típico de un piloto Veterano de 41 años Poco más que Que decir Que duele Verle tan atrás Si Que molaría verle Ya no te digo Luchar por podios Pero si más regularmente En zona de puntos También Pero es lo que hay Y es lo que él sabe que hay O sea que tampoco Tampoco se puede quejar Le hemos visto muy quejica Por radio este año Cada año se queja más Por radio O sea Cada año se está haciendo más mayor Y se queja Mucho por radio O sea Es un poquito hasta incómodo Yo a veces Escucho sus Team Radio Y pasan de hacerme gracia A decir Este tío es tontísimo Vale O sea Creo que A Kimi Raikkonen Le perdonamos muchas cositas Porque es Kimi Raikkonen Y nos cae muy bien a todos Y jaja Que gracioso Que borde es Pero yo le he escuchado A algunos Team Radio Que da bastante grima Kimi cálmate Vale Si estás viendo esto Que seguramente sí Cálmate Kimi Esa gente Esa gente solo quiere ayudarte Vale Ya está Madre mía La parada ¿Dónde es? En Silverstone Creo que es Donde le dicen No pares No pares No pares Pues ya estoy dentro Se enfada muchísimo Que es para enfadarse Que entiendo Que el calentón Del momento del piloto y tal Pero Pero wow Estuvo Que creo que fue Silverstone ¿Dónde fue? Que le dijeron No pero no pares Le habían dicho que parara Y ya estaba en la entrada Del pit Un desastre Pero bueno Yo que sé Que poco más se le puede pedir A Kimi Raikkonen Yo creo que en el fondo Le tiene que doler No poder tener algo más de coche Pero también os digo Es uno de los mayores gestos De amor a esta competición Que hay ahora mismo en activo Porque con el coche que tiene Seguir ahí Que no tiene ninguna necesidad Kimi Raikkonen Es que esto de la Fórmula 1 Le gusta mucho Y otro al que la Fórmula 1 Le tiene que gustar mucho También es Antonio Giovinazzi El piloto italiano Que el año pasado Era su primera temporada Aunque había hecho Apariciones sueltas En Fórmula 1 A mi me dejó un poquito Frío ¿No? Porque no esperaba Gran cosa de él Pero si le vi demasiado fallón Este año hay que decir Que ha ganado en consistencia Ha tenido fallos Ha tenido fallos Como el de Spa por ejemplo Pero ha ganado en consistencia Claramente Antonio Giovinazzi Y creo que va a tener Va a ser un nuevo Eriksson ¿Vale? Yo tengo en mi manera De medir pilotos El Eriksson ¿Vale? El Eriksson es una unidad El Eriksson es una unidad De medida Por la cual un piloto Que ni fu ni fa Con los años Se va haciendo bueno ¿Vale? Un piloto que Que entra en Fórmula 1 Y dices Pues tiene el talento justito Para estar aquí Con los años A base de experiencia De ir cometiendo menos errores Y ir ganando un poquito de ritmo Se hace un piloto bueno ¿Vale? Un poquito a Stroll Stroll también es un poco Eriksson ¿Vale? O sea El Eriksson La unidad de medida Eriksson Es la del piloto Que entra en Fórmula 1 Y dices Uy este Uy este Y luego sin embargo Va cogiendo ritmo Porque total van pasando los años Y dices Pues es bueno Ahora de repente Es bueno ¿Es una cosa del otro mundo? No Es bueno ¿Es tan malo como al principio? No Es bueno Ya está Bueno Y yo creo que Giovinazzi Va camino de ser Mejor Eriksson De lo que fue Eriksson Fijaos lo que os digo Así que Bien Por parte de Giovinazzi Bien Me sorprende Que este año Que vaya a seguir en 2021 En Fórmula 1 La verdad Pensaba que iban a meter a Mixum A tener su lugar Ya lo dije varias veces Esta temporada Pero bueno Creo que se la merece O sea Creo que se ha merecido Se ha merecido más este año Seguir en 2021 Que el año pasado Seguir en 2020 Así que Me alegro En el fondo por Giovinazzi Que ya digo Es que ha estado al nivel De Kimi Raikkonen Si Kimi ha quedado más carreras Por delante Si y tal Pero teniendo en cuenta Lo que es Giovinazzi Y lo que es Kimi Raikkonen Estar a la par en puntos Y estar más o menos A la par en resultados Que queréis que os diga Creo que el que sale ganando En la comparativa Claramente es Giovinazzi Por lo demás Ya digo A ver que tal El año que viene A ver como mejora Yo espero Incluso no me sorprendería Que el año que viene Giovinazzi sacara más puntos Que Raikkonen La verdad Viendo lo que hemos visto Esta temporada Así que nada El mejor Eriksson Que ha habido nunca El piloto italiano Que recordemos Sigue siendo tercer piloto De Ferrari No sé si el año que viene Con Mixum Akeren Le contarán a él Como tercer piloto Yo creo que no Que es Giovinazzi Vale Que si le pasara algo A Carlos o a Leclerc Iría Giovinazzi A correr allí Creo eh Y ya no sé A quién meterían En Alfa Romeo Tendría que mirarlo Desde luego Al que sé que no llamarán Es a Van Dorn Vale Porque nadie Nadie llama Stoffel Van Dorn Así que nada Esto sería un poquito El repaso Alfa Romeo En 10 minutos Ya digo Un equipo que no me ha decepcionado Este año Porque ya me decepcionó Bastante el año pasado Ya está Cuando te decepcionan una vez Por dos seguidas No suele pasar Un Kimi Raikkonen Del que esperaba Algo más Algo más Un poquito más Y un Giovinazzi Del que esperaba algo menos Y sin embargo Más sorprendido Y nada más Un equipo con pocas Pocas aspiraciones Y es una Una lástima de verdad Y sé que lo he dicho al principio Pero me fastidia Que Alfa Romeo No tenga un poquito más De De aspiración Y de proyecto En la Fórmula 1 Y que se haya limitado A ser simplemente Un equipo más Un equipo más De zona media Pensaba Que el proyecto Alfa Romeo Iba a ser algo más ganador Pero no Sigue siendo Sauber Con sombrero nuevo Y nada más Por aquí dejamos este Alfa Romeo En 10 minutos Ya sabéis Tenéis el resto de Haas y Williams En el canal Y irán viniendo Pues ahora toca Alfa Tauri Ferrari Uy Ferrari Y el resto de equipos Vale Así que nada Gracias a todos por ver este vídeo Gracias por los likes Que sé que le dais siempre Aunque no os gusten Yo creo que le dais likes Porque os caigo bien Cosa que bueno A mí para medir lo que gustan los vídeos No me ayuda mucho Pero a tope Con vosotros a vuestra bola Yo no voy a hacer nada Seguidme en Twitch En Twitter En Discord Y en todos los sitios que podáis Menos por la calle Que me asusto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!